Mi nombre es Cecilia Jaider, soy activista en Derecho Humano, hija de Osvaldo Jaider Goicolea, ejecutado político. Yo soy Loreto Iturriaga, hija de Eduardo Iturriaga Neumann, preso político hoy día en Punta Peuco. De partida aquí estoy muy contenta de por lo menos avanzar en estos pasitos chicos que ya, yo lo que quiero en mi vida es ver a mi padre libre, eso es lo que más quiero. También decirle a las otras personas que aunque a lo mejor no me puedan ver ya porque defiendo a mi padre, pero les quiero decir que está por presunciones y no hay pruebas directas en su expediente y invito a todos en Chile a que las vean. Que estoy muy contenta en esto, o sea, dentro de estos dos años de dolor para mí, la Ceci y muchos más quizás, ya, yo estoy muy contenta de lo que hoy está ocurriendo acá. La agradezco mucho a Cecilia que haya tenido, digamos, la disposición de venir. Sé que además le cuesta y que... Un costo salvaje para lo que estoy haciendo. Y el costo que ella también está asumiendo, se lo valoro en el alma, se me paran los pelos en este minuto que lo digo y le agradezco a Dios también que haya sido posible ver a la Ceci. Hace mucho tiempo que quería verla, conocerla, decirle, no sé, tus dolores, los míos, pero empatizo contigo como ser humano, como ser humano, además con la enfermedad. Eso, eso yo quería hacer. Y decirle, agradecerle a la Cecilia. Quisiera hacer un llamado a mis compañeros, que no sean hipócritas, que los que están pidiendo ahora una más impunidad, que no se olviden que el año pasado no hicieron nada, y que para unión, y que sí, ¿saben? Mi padre fue un agente del CIMS, no de la DINA. A mi padre lo ejecutaron. Y no fue ladrón. Eso les quiero decir, que es a ellos, y que me siento ser la orgullosa hija del capitán de ejército Osvaldo Jaiver. Y si para ella soy un Dino, sí, soy un Dino. Y quiero hacer un llamado a los hijos, que también de uniformados, y de toda la gente que se quiera unir. Que luchemos juntos. Si lo hicieron en Argentina y en otros países, también se puede hacer acá, que no hay un monopolio. Y pedirle, por favor, y reitero mi llamado, a todas esas personas que tengan información, también quiero, una vez por todas, que tengamos paz. ¡Gracias!